Ya lo anticipábamos, Paraguayo Cubas expresando su disconformidad por una reunión que fue suspendida y allí está Fernanda Chamorro para contarnos un poco de detalles de qué es lo que está diciendo Paraguayo Cubas. Adelante. Asimismo, ¿qué tal Violeta? Nuevamente el saludo para vos. A las nueve tenía que iniciar esta reunión de la Comisión de Reforma Electoral específicamente en donde tendría que haber participado Paraguayo Cubas. El presidente de esta comisión es Sergio Godoy, pero finalmente no se realizó dicha reunión. Aparentemente hubo una falta de comunicación por parte del presidente de la comisión, justamente el senador Sergio Godoy, quien no avisó porque constantemente día tras día reciben los informes de prensa, por ejemplo, los diferentes periodistas y figuraba todavía esta reunión para las nueve de la mañana. Es por eso también que el senador Paraguayo Cubas asiste a esta reunión de la comisión de la cual forma parte, pero finalmente no se realiza. Llega hasta aquí y él ve lo que nosotros vamos a mostrarle ahora. Las sillas completamente vacías, ningún representante de ninguna organización, de partidos políticos y otros también que tendrían que haber participado de esta comisión, de esta reunión, ni siquiera estaban presentes otros senadores, solamente estaba él. Es por eso que él empieza a transmitir vía Facebook Live su disconformidad también. Y finalmente vamos a compartir a continuación la llamada que se realizaba también al senador Sergio Godoy, quien admite que hubo una falta de comunicación. La reunión fue suspendida, tenía que haber sido informado, esto el jueves pasado en la sesión ordinaria, que no se realizó. Así que finalmente hubo una falta de comunicación, es lo que dijo Sergio Godoy, y se disculpó con Paraguayo Cubas. Escuchamos lo que pasaba hace instantes. Bueno, finalmente se dio esta llamada telefónica, vamos a ir ajustando también detalles del sonido, pero finalmente se llamaron aquí también al senador Sergio Godoy, quien lo que dijo finalmente fue que esto, que hubo una falta de comunicación, le pidió disculpas correspondientes también al senador Paraguayo Cubas por hacerlo venir, sin que ninguna otra organización haya aparecido y tampoco ningún otro senador. Vamos a acercarnos ahora para escuchar lo que continúa diciendo en este sentido también el senador Paraguayo Cubas con respecto a esto y también las posibles sanciones a aquellos improperios que vuelvan a suceder. ¿Sabes por qué también, Fer? Disculpa que te interrumpamos, sino porque no puede ser que nadie le avise a él. O sea, o aunque todos, perdón por la expresión, ¿verdad? Todos sabían y él no sabía. O sea, ¿cómo es posible esto? Claro, eso es lo que le queremos consultar. A ver, senador, todos los representantes de organizaciones que tenían que venir sabían que se suspendió, menos usted. Pero, sí, inclusive recién el presidente de la comisión, el señor Sergio Godoy, dijo que ni el Tribunal Superior de Justicia Electoral está viniendo, ni hay poseemillas para la democracia, la famosa ONG. ¿Pero eso por qué pasa? ¿Eso pasa porque ya se les avisó que no iba a haber reunión o porque directamente no vienen, no participan de la reunión? Yo lo que entendí en la conversación con Sergio Godoy es que ni siquiera lo estaban viniendo y que se estaban como rendiendo al pedo, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí. Me dice el senador Sergio Godoy de que él en la sesión pasada debió haber comunicado, pero como no hubo quórum, no pudo comunicar. Y en la sesión extraordinaria fue no poder comunicar. Ahora, tampoco yo recibí una nota, ningún WhatsApp, de que hoy... ¿Y qué pasó? Trato a PUA. Y la comisión directiva que nos dirige un carajo, dijeron que nosotros íbamos a ser multados y nos veníamos. Mi secretaria se ha esperado, allí está Malena. El asistente se ha esperado, hay que venir porque la gasetría de prensa, yo me estoy enterando ahora. Hoy había sesión. Yo llegué acá, están todos los guardias, están todo el mundo. Todos estaban preparados. Todos estaban preparados. Ahora, ¿en qué momento se dijo que hoy no había sesión? Aparte, ¿qué es lo que va a tratar una comisión de asuntos electorales en un país donde no existe democracia? Es lo que yo digo. Las urnas no reflejan el pensamiento de nadie. Acá está mi asesora virtual. Nunca nos han dado las actas en el Ciudad Superior de Justicia Electoral por el tema del robo de las actas. Al pedo se van a votar los perros. La democracia no funciona. ¿Usted forma parte de esta comisión? ¿Venía participando o directamente hoy lo querían? No, no. Lastimosamente. Yo renuncié el primer día que me pusieron en esta comisión. Porque esta comisión siempre fue una comisión fantoche. O sea, iban a resolver el problema del mundo. Nadie vino. Renuncié tres veces. Pero me dijeron, renuncié si bien es cierto verbalmente, pero le dije, yo no me voy a ir. Envié a un representante. Vino Víctor Cáceres, que es un abogado, vino las veces a Huacarrunio. Muchísimas gracias, senador. Bueno, esta es la situación. Completamente vacía la sala. Aparentemente un problema de comunicación. Y esto también que despertó nuevamente lo que es la indignación de Paraguayo Cubas y que se hizo sentir. La fotografía también de él esperando aquí a que alguien llegue, siendo las 9.45 aproximadamente, cuando tomó la fotografía. El salón completamente vacío y nadie avisó que se suspendía esta reunión. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Realmente detalles que dejan un poco de suspicacia entre todo esto. Pero bueno, vamos allí también a entablar un contacto en cualquier momento.